Bueno, Stryker, puede empezar a presentar. Bueno, bienvenidos. Hoy tendremos el agrado de presenciar la defensa oral de la tesis de Magíster en producción vegetal de la Universidad de Buenos Aires del ingeniero agrónomo Diego Franz, esta vez en la modalidad distancia. Es un momento de mucha alegría para nuestra escuela, es una instancia que culmina un proceso de esfuerzo por parte del alumno y de su comité y en la fase final también por parte de los jurados. En este sentido agradezco especialmente a la doctora Viviana Barrera, al doctor Santiago Álvarez Prado y al doctor Martín Díaz Orita por el tiempo dedicado a la evaluación de la tesis. Esto es algo que valoramos muchísimo en un contexto donde todos conocemos lo limitante que suele ser el tiempo para desarrollar nuestras actividades. Comentar que siempre, después de los comentarios y de las sugerencias del jurado, las tesis siempre mejoran en calidad y en la comprensión del escrito, lo cual es un aspecto no menor porque ayuda a una posterior publicación de esos resultados y además es la versión final que queda en los archivos digitales de la biblioteca de la FAUBA y en otros repositorios digitales a los cuales los estudiantes y los investigadores después tienen acceso. Entonces, habiendo agradecido a los jurados, les quería mencionar un par de pautas en relación con el procedimiento de esta defensa. Diego va a hacer la exposición de su tesis en 40 a 45 minutos aproximadamente, sin interrupciones. Luego de eso, el jurado y solo los miembros del jurado pueden preguntar. En este caso será en turnos de a dos preguntas, cada uno, en virtud de la modalidad virtual. Y después volveremos a hacer rondas de preguntas por los jurados hasta que todos los miembros del jurado se hayan sacado todas las dudas que tengan, ¿ok? Finalmente le daremos la palabra al director, Alfredo Curá, para que realice algún comentario, alguna reflexión o, por qué no, alguna pregunta si lo desea y después daremos por concluida la defensa. El título y el comité lo va a decir el mismo Diego, así no le piso la primera diapositiva. Nuevamente, gracias por presenciar esta defensa virtual. Y ahora sí, sin más dilaciones, les voy a pedir por favor a todos que silencien sus micrófonos, a Diego obviamente, para evitar ruidos de fondo. Así que bueno, Diego, tenés la palabra para comenzar con tu defensa. Perfecto, buenos días a todos, voy a compartir la presentación con todos ustedes. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, les voy a presentar mi trabajo de tesis de maestría en el área de producción vegetal, bueno, cuyo título es Interacción, microorganismos, benéficos, planta, efectos sobre la biomasa y el rendimiento en el cultivo de maíz, sometido a condiciones contrastantes de fertilización fosfatada. Bueno, fue dirigido por Alfredo Curán, co-dirigido por Susana Perman, mi consejero de estudio fue Juan Cañola. Bueno, este les muestro la estructura de la tesis, la misma estuvo compuesta por seis capítulos, un capítulo introductorio donde se aborda la temática de estudio y se establecen los objetivos, hipótesis generales y específicos, motivadores del trabajo. Un segundo capítulo de materiales y métodos y, bueno, después tres capítulos de resultados donde en una primera parte muestro algunos parámetros medidos bajo condiciones controladas y una segunda y tercera parte muestro algunos resultados obtenidos bajo condiciones en ensayos a campo. Y, bueno, en el capítulo seis de conclusiones generales donde se contrastan las hipótesis previamente, digamos, pactadas en la introducción y, bueno, se hace una conclusión general de trabajo acorde a los resultados obtenidos. Bueno, modo de introducción, el cultivo de maíz es un cultivo de gran importancia económica a nivel mundial debido a la cantidad de subproductos que se obtienen a partir de su producción, ya sea en forma de grano o en biomasa vegetal. Bueno, en Argentina también es un cultivo muy importante, Argentina es un productor muy importante de este cultivo. Y, bueno, en este esquema general sirve para interpretar algunos de los parámetros fisiológicos relacionados a la determinación del rendimiento en grano del cultivo de maíz. Bueno, como ven en el esquema, el rendimiento en grano en este cultivo, como la mayoría de los cultivos, está estrechamente ligado a la producción de biomasa, la cual depende de la cantidad de la radiación fotocetéticamente activa interceptada por el canopeo a través del área foliar del canopeo. Y, bueno, un parámetro que, digamos, ayuda a interpretar esta relación con la radiación interceptada, es la eficiencia de intercepción, que fundamentalmente depende de la generación y el mantenimiento del área foliar del cultivo. Y, bueno, la cantidad de radiación interceptada por el cultivo va a afectar la producción de biomasa, bueno, a través de la eficiencia de uso de la radiación, que, bueno, tiene en cuenta estos factores, la biomasa acumulada y la radiación acumulada a lo largo del periodo del cultivo, la pendiente de estas relaciones es la eficiencia de uso de la radiación. Y, bueno, se ha demostrado que la tasa de crecimiento durante el periodo crítico de determinación de rendimiento en este cultivo es 30 días centrados a floración. Tiene un efecto directo sobre el establecimiento del número de grano, que, bueno, es el componente principal de la determinación de rendimiento del grano de este cultivo, ya que, bueno, explica las mayores variaciones en el rendimiento de este cultivo. Y, bueno, este parámetro, el número de grano, es función de la tasa de crecimiento por planta durante el periodo crítico y la tasa de crecimiento de las pi durante el periodo crítico. Otro componente numérico importante en el rendimiento del grano es el peso del grano, que, bueno, este es afectado por las relaciones fuente-destino en postfloración, que, bueno, está relacionado con la disponibilidad de carbohidratos para el llenado de grano. Y, bueno, ambos componentes, el número de grano por unidad de superficie y el peso individual del grano, son los componentes importantes que determinan el rendimiento del grano en el cultivo del maíz. Bueno, abordando un poco la problemática en la producción extensiva de este cultivo, uno de los factores más importantes es el manejo eficiente de la nutrición de este cultivo, principalmente el nitrógeno y el fósforo, que son los que limitan en mayor medida la producción de este cultivo. Y, bueno, en lo que es el fósforo, el cultivo es muy demandante de este nutriente para que las plantas completen su desarrollo normal y consigan, digamos, rendimientos rentables. Bueno, pongo un gráfico ahí en la parte derecha de la presentación, donde se puede observar la respuesta del rendimiento en kilogramos por hectárea de un cultivo de maíz. Este es un ensayo hecho en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bajo diferentes tratamientos de fósforo. Estas son dosis incrementales de fósforo y, bueno, en un suelo pobre de concentración de fósforo disponible. Y, bueno, vemos que hay una respuesta muy importante sobre el rendimiento ante agregado del fósforo. Y, bueno, esto nos muestra la importancia que tiene este nutriente en la productividad de las plantas de este cultivo. Bueno, por otro lado, el fósforo es un nutriente que tiene elevada residualidad en el suelo. Por lo general, los suelos tienen un alto contenido de fósforo, pero, bueno, la mayor parte de este fósforo no está disponible para las plantas debido a que tiene una baja eficiencia de recuperación por parte de las plantas del cultivo. Y, bueno, esto hace que se afecte la eficiencia de absorción y utilización por parte de las plantas. Y esto está relacionado con la intensa interacción que tiene este nutriente una vez agregado al suelo con los diferentes componentes de la matriz del suelo, que hace que, bueno, se afecte su disponibilidad para las plantas. Y, bueno, esto puede afectar el crecimiento y el rendimiento de las plantas del cultivo. Bueno, por otro lado, los sistemas agrícolas productivos en Argentina en los últimos años se han migrado hacia una agricultura continua y se ha empezado a producir en zonas que anteriormente eran netamente ganaderas. Y, bueno, esto sumado a la expansión del cultivo de soja y a la baja aplicación de fertilizantes fosfatados en este cultivo, han generado balances negativos en los suelos, en lo que es la concentración del fósforo, y, bueno, con la consecuente degradación de los suelos. Y esto es un factor muy importante, ya que, bueno, la fertilización es prácticamente la única vía de entrada de fósforo al sistema, ¿no?, al sistema productivo. Bueno, por otro lado, la utilización de fertilizantes fosfatados puede convertirse en una herramienta poco eficiente desde el punto de vista económico, ya que, bueno, es uno de los insumos de mayor costo para los productores, ya que la mayoría son importados. Y, bueno, desde el punto de vista ambiental, debido, bueno, a las consecuencias que tiene, ya sea no aplicar, generando balances negativos, o la excesiva aplicación, generando procesos de contaminación. Y, bueno, todos estos factores hacen que cobren importancia en análisis de, que permitan, en análisis de procesos que permitan incrementar la absorción de fósforo por parte de las plantas del cultivo, y, bueno, en un cultivo de maíz, esto es muy importante, debido, como lo comenté anteriormente, por el efecto que tiene este nutriente en el rendimiento. Una de las tecnologías que se pueden utilizar para, digamos, aumentar la eficiencia de absorción y utilización de un nutriente como fósforo en el suelo, es la utilización de inoculantes biológicos. Estos inoculantes son un compuesto que se elaboran con microorganismos benéficos para las plantas, que tienen, agregado, digamos, en pequeñas proporciones a las plantas, tienen un efecto bioestimulante sobre el crecimiento vegetal, a través de diferentes mecanismos. También tienen un efecto como biofertilizante, ya que, bueno, puede aumentar la absorción y utilización de algunos nutrientes como el fósforo y abrir nuevas vías de adquisición de nutrientes en el suelo para las plantas. Bueno, uno de los microorganismos que se utilizan para la elaboración de estos inoculantes biológicos son las PGPRs, son bacterias, la sigla viene de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, son bacterias de vida libre que habitan en la rizófera, en la zona del suelo que toman contacto con las raíces, y, bueno, esta interacción con las plantas tiene un efecto, digamos, benéfico sobre el crecimiento de estas, y, bueno, se han observado muchas respuestas benéficas en interacción con las PGPR en diferentes especies de cultivo, incluido el maíz, en diferentes ensayos bajo condiciones controladas y en menor medida a campo, donde, bueno, se ha observado un aumento en el área foliar, en el contenido de clorofila, aumentos en el rendimiento, en el porcentaje de semillas germenadas cuando son inoculadas con alguna cepa de estas bacterias, y también, bueno, un mayor crecimiento radical a través de una mayor densidad y longitud de raíces cuando son inoculadas con estas bacterias, y también se ha demostrado una mayor actividad de las raíces cuando interactúan con estas PGPRs. Bueno, para ponerle nombre a algunas de estas PGPRs, bueno, el género más, digamos, estudiado en interacción y sus efectos en interacción con las plantas es Asospirilum, también está el género Barbaspirilum, que se asocia muy bien con plantas de gramínea, y, bueno, los géneros Eudomonas y Serratia, que, digamos, se asocian con diferentes especies, han demostrado su efecto en la promoción del crecimiento de las plantas en diferentes especies. Y, bueno, estas bacterias actúan de manera, digamos, en interacción con las plantas, pueden tener efectos que actúan de manera directa o indirectamente a través de diferentes mecanismos, y, bueno, no es un solo efecto que surge, digamos, de la interacción y que promueve el crecimiento vegetal, sino que son varios los dos efectos. Y, bueno, dentro de los efectos directos, algunos de los mecanismos más importantes, bueno, que se han demostrado en estas bacterias, es la producción de fitohermonas, como ausinas, gibrelinas y cetroquininas, esto se ha demostrado bastante en Asospirilum, en interacción con plantas de gramínea. También está, bueno, el efecto sobre la inhibición de la síntesis de etileno, que promueve el desarrollo de pelos absorbentes en las raíces, el desarrollo radicular en general. Y, bueno, también está la tolerancia frente a estrés abióticos, como la sequía, que, bueno, se han demostrado en varios trabajos, bajo condiciones controladas, que aumenta la tolerancia de las plantas frente a estrés abiótico. Y, bueno, dentro de los efectos indirectos, lo más importante es sobre la absorción de nutrientes por parte de las plantas, como en el caso del fósforo, y esto, bueno, es a través de la producción de ácidos orgánicos por parte de las bacterias y de enzimas, que aumenta la biodisponibilidad del fósforo, que está poco disponible, digamos, para la utilización de las plantas. Y, bueno, esto tiene un efecto muy importante en la absorción de estos nutrientes. Otro efecto es, bueno, el efecto de biocontrol, a través de la inhibición del crecimiento y desarrollo de patógenos, fundamentalmente hongos, y también algunas bacterias que son patógenas para las plantas. Y, bueno, otro efecto indirecto es la interacción con otros microorganismos benéficos en el suelo, como, un ejemplo de esto es asospirilum en interacción con risovio. En plantas de soja se ha demostrado una mayor nodulación de plantas inoculadas, co-inoculadas, digamos, con estas cepas de bacterias. Y, bueno, esta interacción resulta benéfica para las plantas de ese cultivo. Bueno, dentro de los otros microorganismos que se pueden utilizar para elaborar estos inoculantes, son algunas cepas benéficas del hongo tricoderma. Este es un hongo benéfico, habitante universal, es como política, como política de los suelos y raíces. Toma interacción con la mayoría de las especies de plantas que habitan en nuestros suelos. Y, bueno, tiene el efecto más, digamos, conocido, es el efecto de biocontrol de este hongo cuando coloniza las raíces. Pero también se ha demostrado el efecto sobre la promoción del crecimiento vegetal a través de la producción de metabolitos secundarios por parte de este hongo benéfico, de algunas cepas de este hongo benéfico, que, digamos, promueven el crecimiento de las plantas cuando son colonizadas con este hongo. Y, bueno, se han demostrado efectos sobre el aumento del crecimiento y desarrollo de las raíces cuando son colonizadas con algunas cepas. También aumento de la absorción de algunos nutrientes como el fósforo a través de la producción de enzimas por parte del hongo que se utilizan el fósforo y lo dejan disponible para las plantas. Y, bueno, en algunas especies, incluido el maíz, se han demostrado efectos en el rendimiento de las plantas. Y, bueno, otro factor que se puede tener en cuenta en el momento de elaborar inoculantes es la elaboración de inoculantes con mezcla de microorganismos. O sea, un inoculante donde se pueden mezclar diferentes especies de estos microorganismos o diferentes cepas dentro de una misma especie. Y, bueno, esto está relacionado a que, bueno, se ha demostrado que la inoculación con mezcla de diferentes microorganismos tiene un efecto más marcado sobre la producción de, la promoción de crecimiento vegetal que cuando se utiliza de manera individual. Y, bueno, esto estaría relacionado con efectos sinérgicos de las distintas cepas que están en la mezcla que, digamos, se potencian cuando están en conjunto y tiene un efecto más marcado sobre el crecimiento de las plantas, que pueden ayudar al crecimiento de las plantas. Pero, bueno, aún es limitado el conocimiento sobre las interacciones entre diferentes microorganismos en el suelo, digamos, y sus efectos sobre las plantas. Y un factor importante tener en cuenta cuando se elaboran este tipo de inoculante con mezcla de microorganismos es, digamos, así como se pueden generar sinergismos en algunos mecanismos, se pueden generar también antagonismos, ya que, bueno, algunos microorganismos tienen la capacidad de comportarse como biocontroladores de patógenos y, bueno, pueden afectar al crecimiento de las demás cepas que están en la mezcla. Es un factor muy importante, hay que hacer las correspondientes pruebas de antagonismos al momento de utilizar este tipo de mezcla. Y, bueno, por último, la utilización de este tipo de tecnología puede convertirse en una herramienta estratégica para un cultivo de importancia como el maíz, debido a los potenciales efectos benéficos que tiene sobre el crecimiento de las plantas. Y, bueno, y esto podría permitir para los productores llevar adelante un modelo de producción sustentable, pero siendo productivo, ¿no? ¿Hasta ahora todos me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, Diego, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, el objetivo general propuesto en este estudio fue determinar el efecto resultante de la interacción microorganismo-plantas sobre la producción de biomasa y el rendimiento en plantas de un cultivo de maíz inoculadas con diferentes mezclas y combinaciones de cepas de PGPRs, asospirilum, errapirilum, pseudomonas y cerratia y del hongo tricoderma, sometidas a condiciones contrastantes de fertilización fosfatada. Los objetivos específicos propuestos para, digamos, explicar este objetivo general que les comenté recién fue, bueno, determinar el efecto de la inoculación en la velocidad de germinación y el establecimiento de las plantas de cultivo en ensayos a campo, determinar el efecto de la interacción microorganismo-planta en la producción de biomasa radical en estadios tempranos de cultivo, como en estadio B5 y en parámetros relacionados con la producción de biomasa aérea del cultivo de maíz. También se postuló determinar el efecto de la inoculación en el rendimiento en grano y sus componentes numéricos del cultivo de maíz. Y, bueno, por último, el último objetivo específico fue determinar el efecto de la interacción microorganismo-planta bajo condiciones contrastantes de fertilización con fosfato diamónico. Bueno, acá muestro una primera parte de los resultados, son resultados obtenidos de algunos parámetros evaluados bajo condiciones controladas, y, bueno, específicamente se evaluó el efecto de la inoculación sobre la velocidad germinativa de semillas y la producción de biomasa radical en plantas de maíz. Bueno, en la tabla de abajo vemos el factor inoculante con sus cuatro tratamientos, o sea, se hizo un tratamiento control que estuvo compuesto únicamente por el medio de cultivo NFB, que es un medio de cultivo líquido, digamos, libre de nitrógeno, ampliamente utilizado para el crecimiento de estos microorganismos. También se realizó un tratamiento para controlar enfermedades fúngicas en las semillas, utilizando un producto comercial, la Cronis, y este producto se aplicó a todos los tratamientos. Luego está el tratamiento donde se utilizó únicamente la cepa serratia plimutica. Esta cepa tiene efectos sobre el crecimiento vegetal a través de diferentes mecanismos, como la fijación biológica, la solulización de fósforo y demás. Y, bueno, fue el único tratamiento, la única cepa, que se evaluó de manera independiente en este trabajo, ya que, bueno, se había hecho con anterioridad en un trabajo, en un ensayo a campo, se había evaluado el desempeño de esta bacteria como inoculante en plantas de maíz, sometida a diferentes dosis de fertilización con nitrógeno. Bueno, quedó pendiente seguir evaluando, ya que habíamos obtenido resultados bastante interesantes en el rendimiento principalmente. Quedó pendiente evaluar en otros ensayos a campo el desempeño de esta cepa. Y, bueno, después están las mezclas. El tratamiento Mix 1 estuvo compuesto por una mezcla de una cepa de Ervasperilum y cuatro cepas de Ervasperilum. Estas bacterias, bueno, son todas promotoras del crecimiento vegetal a través de procesos como, bueno, la fijación biológica, la producción de fitohormonas. Y, bueno, alguna como Ervasperilum, las 2A, la cepa 2A tiene la capacidad de sublirizar fósforo, se ha demostrado que subliriza fósforo. Y, bueno, son bacterias que se asocian muy bien con plantas de la familia de Graminia. Y en el Mix 2, esta mezcla estuvo compuesta por, bueno, la misma cepa de Ervasperilum, la cepa de Pseudomonas y Serratia primutica y el hongo tricoderma. Y, bueno, dentro de las cepas Pseudomonas y Serratia, además de promover el crecimiento a través de mecanismos como la fijación y la producción de algunas hormonas, son grandes sublirizadoras de fósforo. Se ha demostrado principalmente Pseudomonas en diferentes trabajos que tiene la capacidad de sublirizar fósforo en el suelo, dejándolo disponible para las plantas. Y, bueno, el hongo tricoderma, que también, bueno, promueve el crecimiento vegetal a través de la producción de metabolitos secundarios y también subliriza fósforo. Entonces, bueno, digamos, esta mezcla apuntaba más hacia el efecto sobre la sublirización del fósforo y, bueno, la otra mezcla apuntaba un poco más sobre el efecto sobre la promoción del crecimiento vegetal a través de otros mecanismos. Y, bueno, lo que vemos en la tabla de arriba es el efecto o la respuesta en las semillas germinadas. Esto se, en la aplicación de diferentes tratamientos que les mostré anteriormente, esta es la repetición, digamos, este ensayo, digamos, se repitió en dos años bajo las mismas condiciones, donde, bueno, se hizo en condiciones controladas, utilizando un invernáculo, donde, bueno, en placas, digamos, de plástico se pusieron las semillas inoculadas con las correspondientes mezclas del tratamiento inoculante y, bueno, se evaluó el porcentaje de semillas germinadas a través de la observación de la radícula, de la emergencia de la radícula, a los tres días de la siembra y a los seis días de la siembra. Y, bueno, lo que se observó fue una respuesta en ambas repeticiones del ensayo, una respuesta positiva en los tratamientos mezclas, donde, bueno, el tratamiento MIX-2 fue el que mayor diferencia mostró en ambas repeticiones de este ensayo, digamos, con respecto al control. Luego, bueno, en los seis días de la siembra se evaluó también el porcentaje de semillas germinadas y, bueno, en esta, a los seis días solamente fue significativo el efecto del inoculante MIX-2 en ambas campañas, pero, bueno, las diferencias no fueron tan importantes como a los tres días. Bueno, y la fotografía que les muestro en la parte derecha de la presentación, se puede ver este efecto sobre la velocidad de germinación a los tres días, es una fotografía tomada en la repetición del año 2016, donde, bueno, se pusieron semillas en placas de Petri inoculadas por los diferentes tratamientos de mezclas, y, bueno, se tomó una fotografía a los tres días de la siembra. Para el tratamiento control, se ratea la mezcla MIX-1 y la mezcla MIX-2. Y, bueno, lo que se puede ver principalmente es que, bueno, las mezclas, ambas mezclas, además de tener un mayor porcentaje de semillas germinadas, se ve un efecto marcado sobre una mayor producción de biomasa vegetal. Bueno, en esta tabla les muestro la respuesta a la inoculación sobre parámetros como la producción de biomasa radical, la biomasa aérea y la relación raíz-tallo de estas plantas. Esto, digamos, evaluó en ensayos conducidos en macetas, en ambas campañas, en la 15-16 y C-17, donde, bueno, se utilizaron cinco macetas compuestas por un sustrato que estaba compuesto por partes iguales de vermiculita, arena y, bueno, suelo extraído de cada uno de los lotes utilizados en los ensayos. La vermiculita y la arena estaban esterilizadas previamente. Y, bueno, se evaluó el efecto de la producción de biomasa radical. Y, bueno, se hizo en maceta debido a la dificultad de extraer monta de raíces del suelo, ¿no? Y, bueno, en lo que es la respuesta en la producción de biomasa radical, se observó nuevamente un efecto positivo a favor de los tratamientos en mezclas en ambas campañas, donde, bueno, nuevamente el tratamiento MIX-2, digamos, mostró incrementos similares con respecto al control en ambas campañas. Y, bueno, el tratamiento MIX-1 también mostró diferencias muy importantes. En lo que es la producción de biomasa aérea de estas plantas, solamente fue significativo el efecto del tratamiento MIX-2 en ambas campañas, donde, bueno, mostró diferencias similares en ambas campañas con respecto al control. Y en lo que es la relación en raíz-tallo, nuevamente el tratamiento MIX-2 fue significativo en ambas campañas, donde, bueno, otra vez los resultados fueron similares. Y, bueno, en la campaña 16-17 también el tratamiento MIX-1 mostró diferencias significativas con respecto al resto de tratamientos en esta campaña. Y, bueno, en la fotografía del lado derecho de la presentación muestro, son fotografías tomadas durante la campaña 16-17. Estas son, apenas se sacaron las plantas y se lavaron de las macetas. Se tomó esta fotografía en el estadio B5. Todos estos parámetros que les comenté recién fueron medidos en el estadio B5. Lo que es biomasa radicada a él y la relación fue todo hecho en peso seco, digamos. Acá, bueno, está el peso fresco, digamos, porque son las raíces que se sienten sacadas y lavadas de las macetas, donde, bueno, se tomó una fotografía del tratamiento control serratia y las mezclas MIX-1 y MIX-2. Y, bueno, nuevamente se puede observar el efecto sobre el crecimiento y el desarrollo radical de las plantas tratadas con estas mezclas. Bueno, algunas conclusiones de esta primera parte de resultados. A raíz de los resultados obtenidos se puede concluir que los tratamientos inoculantes producen un efecto positivo sobre la velocidad germinativa y la producción de biomasa radical. En este sentido, bueno, los tratamientos elaborados con las distintas mezclas y combinaciones de cepas denominados MIX, del MIX-1 y el MIX-2, demostraron en ambas campañas analizadas un efecto significativo sobre estos parámetros evaluados. Y, bueno, se podría deducir que estas respuestas estarían relacionadas con el efecto producido por las cepas de asospirilum y las distintas cepas de raspirilum en el MIX-1 y de asospirilum, cedomonas y tricoderma en el MIX-2. Y, bueno, esto está relacionado que, bueno, tricoderma, serratia no fue significativa la respuesta en estos parámetros evaluados en ambas campañas. Bueno, ahora más les voy a mostrar algunos resultados. De parámetros evaluados bajo condiciones a campo. Estos ensayos a campo se fueron conducidos en dos campañas distintas, en dos sitios distintos. Durante la campaña 15-16 se utilizó un lote ubicado en la localidad de San Andrés de Gile, en la provincia de Buenos Aires. Y en la campaña 16-17 se utilizó una parcela ubicada en la Facultad de Economía que pertenece al campo experimental de la Cátedra de Cultivos Industriales. Bueno, la fecha de siembra en ambos ensayos fue en mediados de diciembre. Se utilizó el híbrido de CAS 72-10 con protección contra insectos de la empresa Monsanto. La densidad de siembra fue nueve plantas por metros cuadrados. Bueno, se aplicó una fertilización nitrogenada entre los estadios B4 y B6 aplicando una dosis de 200 kilogramos por hectárea de urea. Esto se aplicó a todas las parcelas, a todos los tratamientos. Y bueno, está relacionado con la necesidad que tiene el cultivo de este nutriente a partir de estos estadios. Y bueno, también la unidad experimental estuvo compuesta por cinco surcos de siembra separados a 70 centímetros cada uno y con una longitud de cuatro metros. Bueno, el suelo fue el mismo en ambos lotes, un algodol vértico con características generales similares donde, bueno, se encontraron valores altos de nitrógeno total, 0,28% en San Andrés de Gile y 0,21% en el lote de FAUA de la facultad y valores medios de fósforo disponible a la siembra. 14 ppm en San Andrés de Gile y 15,91 ppm en el lote de la facultad de agronomía. Y bueno, las condiciones agroclimáticas fueron similares, la única diferencia que se registró fue una mayor precipitación acumulada, digamos, en el ensayo de la campaña 15,16 en San Andrés de Gile y bueno, que esto también pudo haber afectado un poco a la radiación incidente en el cultivo en los momentos de las lluvias y bueno, ambos ensayos se condujeron bajo condiciones de secano siendo el cultivo antecesor soja. En estos tratamientos también se agregó otro factor que es de fertilización fosfatada, el mismo estuvo compuesto por dos niveles de fertilización fosfatada sin aplicación y con aplicación de fosfatro y amónico 0 y 100 kg por hectárea y bueno, este fertilizante se aplicó al momento de la siembra en bandas paralelas a los surcos de siembra se paraban a 20 cm y bueno, fue incorporado al suelo. Bueno, y por último el diseño experimental utilizado en ambos ensayos fue un diseño en bloque completo al autorizado con un arreglo factorial 4 por 2, 4 niveles de factor inoculante y 2 niveles de factor fertilizante lo que dio origen a 8 tratamientos y bueno, se aplicaron 4 repeticiones. ¿Todo bien? ¿Todos me escuchan? ¿Todo perfecto? Sí, perfecto. Perfecto, digo. Buenísimo. Bueno, de estos resultados de esta segunda parte les voy a mostrar algunos parámetros evaluados bajo condiciones a campo relacionados con los componentes principales de la determinación del rendimiento en grano en el cultivo de maíz. Bueno, lo que les muestro en los gráficos de la parte izquierda en la parte superior de la presentación es la respuesta al porcentaje de plantas logradas a la vinculación con las diferentes mezclas de los tratamientos. Acá se muestra solamente el efecto del inoculante, el factor principal inoculante ya que bueno, el factor fertilizante y la interacción entre estos no fue significativa nada más campaña entonces se evaluó solamente el factor principal inoculante promediando ambas dosis de fertilizante. Y bueno, lo que se observó es una respuesta positiva en el postaje de planta a favor de los tratamientos inoculados como bueno, las mezclas fueron significativas en ambas campañas y bueno, fueron significativas pero como verán no fueron diferencias muy importantes pero fueron significativas. En la tabla de costados muestro el efecto o la respuesta sobre el rendimiento en grano en gramos por metro cuadrado el número de grano en grano por metro cuadrado y el peso individual de grano en miligramos. Y bueno, donde se aplicaron los dos tratamientos el inoculante con sus cuatro niveles y el fertilizante con sus dos niveles en ambas campañas en 15, 16 y 16, 17 donde se evaluaron el efecto del factor principal inoculante fertilizante y la interacción del inoculante y fertilizante. Bueno, lo que es el rendimiento en grano en grano por metro cuadrado se observó efecto significativo del inoculante en ambas campañas. En la campaña de 15, 16 fue significativo el efecto del fertilizante donde, bueno, en esta situación en el agregado del fertilizante la condición con agregado de fertilizante superó significativamente a la condición sin agregado y, bueno, en todos los parámetros donde este efecto fue positivo, digamos, se encontró efecto del fertilizante ocurrió lo mismo en la condición con agregado de fertilizante fue significativamente superior a la condición sin agregado. Y, bueno, teniendo en cuenta el factor principal inoculante se hizo un análisis similar al mostrado anterior en el porcentaje de plantas no gradas en donde, bueno, vemos la respuesta del rendimiento de grano en gramos por metro cuadrado en función de los diferentes tratamientos inoculantes y, bueno, vemos otra vez una respuesta positiva en un incremento en el rendimiento del cultivo en los tratamientos inoculados. Acá fueron significativos los tres tratamientos donde, bueno, nuevamente el tratamiento MIG-2 mostró incrementos con respecto al control similares en ambas campañas. Bueno, lo que es el parámetro de número de granos por metro cuadrado este parámetro se observó efecto significativo en la interacción inoculante y fertilizante en ambas campañas y, bueno, este efecto positivo en la interacción permite evaluar, digamos, cómo se comportaron cada uno de los tratamientos bajo las diferentes condiciones de fertilizante y, bueno, si evaluamos la respuesta en las plantas en el número de granos tratadas con la mezcla MIG-2 en la condición sin agregado de fertilizante vemos que fue significativamente superior al tratamiento control con agregado de fertilizante. Esta misma respuesta se observó en la campaña siguiente donde, bueno, también el tratamiento MIG-1 fue significativamente igual que el MIG-2 superior al tratamiento control digamos comparando ambas situaciones sin agregado fue significativamente superior al tratamiento control con agregado de fertilizante. Y, bueno, lo que es el análisis del peso individual del grano no se encontraban diferencias muy importantes en la campaña 15-16 no fue significativo en ninguna de las fuentes de variaciones evaluadas y, bueno, en la campaña 16-17 fue significativo el efecto del factor inoculante pero, bueno, como verán las diferencias no fueron muy importantes. Bueno, acá les muestro la respuesta a la tabla similar a la que les mostré anteriormente donde, bueno, se evaluó la respuesta al rendimiento del grano por planta donde, bueno, en ambas campañas fue significativo el efecto del inoculante y fertilizante ambos componentes principales y, bueno, haciendo el análisis teniendo en cuenta el factor principal inoculante nuevamente lo vemos en el gráfico en la parte superior en la parte derecha en la respuesta del rendimiento del grano por planta nuevamente los tratamientos inoculados mostraron una respuesta positiva al establecimiento del rendimiento del grano por planta y, bueno, nuevamente el tratamiento mix 2 mostró los mayores incrementos respecto al control y, bueno, lo que es el análisis del número de grano por planta fue significativa la interacción en la campaña 15-16 donde, bueno, los tratamientos mezclas se diferenciaron fueron superiores significativamente superiores con respecto al control en ambas dosis de aplicación de fertilizante y en la campaña 16-17 fue significativo el efecto del inoculante y fertilizante y, bueno, haciendo un análisis similar al anterior teniendo en cuenta el factor inoculante nuevamente vemos la respuesta en el gráfico en la parte de abajo de la presentación el número de grano de planta bueno, mostró diferencias significativas a favor de los tratamientos inoculados donde, bueno, nuevamente el tratamiento mix 2 mostró los mayores incrementos con respecto al control Bueno, algunas conclusiones en esta segunda parte de resultados en la mayoría de los casos analizados el efecto de interacción del inoculante y fertilizante no fue significativo en ese sentido la única variable del número de grano por metro cuadrado este efecto sí fue significativo en ambas campañas bueno, donde los tratamientos inoculados superaron al tratamiento control en ambas situaciones de fertilización fosfatada y, bueno, en este sentido el tratamiento mix 2 elaborado con la mezcla de azospirilum serratia pseudomonas y tricoderma tuvo una mejor respuesta en ambas campañas superando en la situación sin aplicación del fertilizante al tratamiento control en la situación fertilizada como les mostré recién bueno, por otro lado se observó un efecto significativo del inoculante en los distintos componentes numéricos del rendimiento analizado bueno, en este sentido esta respuesta se mantuvo constante en ambas campañas en la mayoría de los parámetros evaluados como el rendimiento en grano en gramos por metro cuadrado el número de granos por planta el rendimiento de granos por planta y en menor medida en el porcentaje de plantas logradas a los 40 días desde la siembra en las parcelas de los ensayos a campo y bueno, en este sentido se observó un mayor efecto en los tratamientos elaborados con las distintas mezclas y combinaciones de microorganismos bueno, donde nuevamente el mix 1 y elaborado con las mezclas de azospirilum y las distintas cepas de raspirilum y bueno, el tratamiento del mix 2 fue significativo en ambas campañas en estos parámetros teniendo en cuenta el factor inoculante y bueno, por último en cuanto al factor fertilizante el mismo solo fue significativo en los parámetros de rendimiento de granos por planta y el número de granos por planta en ambas campañas en esta tercera parte de resultados bueno, les muestro los resultados en algunos parámetros bueno, relacionados con la producción de biomasa aérea del cultivo evaluados en ensayos a campo bueno, en estos gráficos se puede observar la dinámica de la producción de biomasa total aérea evaluada en diferentes estadios del cultivo esto lo ven en el zócalo superior de cada una de las gráficas donde bueno se evalúa este parámetro en estadios desde B4 hasta R6 que sería madurez fisiológica del cultivo bueno donde se evaluaron los variables descritos anteriormente como el efecto sobre el inoculante fertilizante y la interacción entre ambos componentes y bueno se hizo una evaluación individual de cada una de estas mezclas con respecto al control en ambas situaciones de aplicación de dosis de fósforo y bueno esto está relacionado a la cantidad de tratamientos que había que eran 8 y va a ser difícil digamos graficar la dinámica poniendo todo en un mismo gráfico entonces se decidió realizar un análisis individual de cada uno de estos tratamientos de estas mezclas con respecto al control en ambas dosis y bueno lo que vemos en estos gráficos en las líneas punteadas son el tratamiento de control con ambas dosis de fertilizante con ser y con cien de fósforo diamónico y las líneas continuas son el tratamiento de factor inoculante entonces a serratia en este caso sería con cero y con cien y bueno y lo que vemos básicamente en todos los tratamientos comparados en este análisis comparado con el control es que bueno a los 15 días después de la floración donde se le está día de R1 más 15 se digamos observó un mayor incremento o mayor diferencia en la producción de biomasa individual o sea por planta en los tratamientos inoculados y esto se repitió en ambas campañas esta biomasa es el peso seco de la biomasa y bueno fueron plantas que fueron cosechadas en las parcelas y bueno se llevó a peso seco y se calculó el peso seco de la biomasa producida en cada uno de los estadios evaluados y bueno en lo que es el tratamiento mix 1 pero eso se encontró se observó efectos significativos de factor inoculante en todos los estadios evaluados esto se repitió en ambas campañas y en el que es el tratamiento mix 2 se observó efectos significativos de la interacción del inoculante con el fertilizante entre los estadios B13 y R1 estos son estadios digamos importantes ya que se están definiendo cosas importantes relacionadas con el rendimiento estamos ya acá en el inicio del periodo crítico de determinación de rendimiento y bueno se observó una respuesta positiva a favor de los tratamientos inoculantes donde bueno las plantas inoculadas con esta mezcla mostraron una mayor respuesta digamos en la que es la producción de biomasa y esto se repitió en ambas campañas bueno estas tablas son similares a las que les mostré anteriormente en lo que es el componente del rendimiento en grano en este caso se evaluó el efecto sobre la tasa de crecimiento por planta durante el periodo crítico en gramos por planta por día este periodo crítico son 30 días centrados a floración se evaluó digamos este parámetro y bueno lo que se observó fue un efecto significativo del factor inoculante que se repitió en ambas campañas y bueno nuevamente los tratamientos con mezclas mostraron diferencias importantes con respecto al control y bueno estas diferencias fueron más importantes en la campaña de 15 y 16 lo que es el análisis de la biomasa total aérea en gramos por metro cuadrado o sea por unidad de superficie este fue analizado en el estadio R6 en madurez fisiológica donde bueno se cosecharon plantas y se tomó nuevamente el peso seco de estas plantas y bueno nuevamente es significativo el efecto factor inoculante en ambas campañas y bueno nuevamente los tratamientos inoculados acá sí los tres tratamientos mostraron diferencias significativas con respecto al control y bueno donde nuevamente se repite los tratamientos mezclas son los que muestran las mayores diferencias y bueno lo que es la evaluación del índice de cosecha este parámetro fue también evaluado en R6 y bueno se observó efectos significativos de factor inoculante en la campaña 15-16 y el factor de interacción entre inoculante y fertilizante en la campaña 16-17 pero bueno como verán no fueron diferencias muy importantes y esto bueno está relacionado a la estabilidad que tiene este parámetro en el cultivo del maíz y bueno en la siguiente tabla demuestro la respuesta al índice de área foliar de las plantas inoculadas con las diferentes mezclas del tratamiento inoculante evaluado en ambas campañas y bueno lo que se observó fue un efecto de interacción del inoculante fertilizante significativo en ambas campañas donde bueno el tratamiento mixto fue el que digamos mayor diferencia mostró en lo que es este parámetro de la inicia de foliar en la condición con agregado de fertilizante bueno lo que es la dinámica de la eficiencia de intercepción de la radiación de la radiación fotosintétricamente activa incidente acá el análisis y los gráficos son similares a lo que mostré en la producción de biomasa donde bueno se evalúa este parámetro la eficiencia de intercepción en diferentes estadías del cultivo y bueno básicamente lo que vemos es que el análisis de serratia versus el control no se observaron diferencias muy importantes en este inoculante digamos en esta mezcla del factor inoculante donde bueno coincidió el efecto de inoculante en el estadio B13 y R1 en ambas campañas pero bueno las diferencias como ven ahí las líneas están bastante pegadas no fueron muy importantes en lo que es la evaluación de la mezcla mix 1 versus el control acá sí se observaron diferencias un poco más importantes en lo que es la eficiencia de intercepción y bueno lo que vemos es que bueno en el estadio B7 y B13 se observaron los mayores incrementos en la eficiencia de intercepción en el estadio B7 fue significativa la interacción donde bueno las plantas tratadas con esta mezcla mostraron una mayor eficiencia de intercepción en este estadio y bueno en la campaña 16-17 nuevamente en estos estadios B7 y B13 se observaron las mayores diferencias en la eficiencia de intercepción de la radiación esto se midió bueno con la barra con el septómetro en las parcelas y bueno digamos mostró un efecto en estadios vegetativos donde comparados con el control la eficiencia fue mayor y bueno por último el tratamiento mix 2 versus el control nuevamente en los estadios B7 y B13 se observaron las mayores diferencias donde bueno en la campaña 15-16 fue significativo el efecto de interacción en el oculante y fertilizante en ambos estadios genealógicos de cultivo donde bueno las plantas tratadas con esta mezcla fueron significativamente superiores en ambas condiciones de aplicación respecto al control y bueno en la campaña 16-17 nuevamente en estos estadios se encontraron diferencias muy importantes en lo que es la eficiencia de interrupción de la radiación bueno acá les muestro el efecto sobre la eficiencia del uso de la radiación este parámetro se evaluó bueno se estimó a partir de la producción de biomasa totalaria acumulada y la radiación fotocitéticamente incidente interceptada acumulada a lo largo de diferentes periodos hasta R1 del cultivo donde bueno se calculó la relación lineal de esta pendiente dependiente de ambas factores de la biomasa con la radiación y bueno con esos resultados de las pendientes calculadas se hizo un análisis de varianza donde bueno a partir de este análisis estadístico obtuvo en la campaña 15-16 un efecto significativo de la interacción entre inoculante y fertilizante donde bueno el único tratamiento que se diferenció del resto significativamente fue el tratamiento MIX-2 en ambas condiciones de aplicación de fertilizante y bueno lo que vemos en las ecuaciones de la recta lo que está marcado en rojo es la pendiente de la recta y bueno que sería el valor de la eficiencia de uso de la radiación en este caso y bueno lo que vemos en el tratamiento MIX-2 con aplicación de fertilizante mostró una mayor diferencia en la eficiencia de uso de la radiación de las plantas tratadas con esta mezcla bueno la campaña 16-17 se observó efecto significativo del inoculante donde bueno nuevamente los tratamientos mezclas mostraron las mayores diferencias con respecto a serrate y al control bueno este análisis se hizo promediando ambas dosis de fertilizante ya que bueno se analizó solamente el efecto del inoculante ya que bueno no fue significativa la interacción y bueno nuevamente el tratamiento MIX-2 fue el que mostró la mayor eficiencia de uso de la radiación en las plantas tratadas con esta mezcla y bueno también en esta campaña fue significativo el efecto del fertilizante donde bueno la situación con agregado de fosfato diamónico fue significativamente superior a la situación sin agregado bueno y por último les muestro el efecto sobre la estimación del contenido aparente de nitrógeno foliar bueno este parámetro se estimó en diferentes estadios de cultivo como ven ahí en el SOCALA superior de los gráficos se evaluó desde B4 hasta R1 y intervalo de 10 días hasta 40 días después de exploración R1 más 10 más 20 más 30 más 40 y bueno también se hizo el mismo análisis similar a la producción de biomasa y la eficiencia de intersección de la radiación en donde bueno se evaluó de manera individual cada uno de estos tratamientos con respecto al control para que se digamos pueda mostrar de una manera más clara el efecto sobre las plantas en la estimación del contenido aparente de nitrógeno foliar y bueno lo que vemos esto se utilizó un SPAD que es una herramienta que se utiliza para medir el contenido de nitrógeno aparente y bueno lo que se observó en este parámetro fue bueno un efecto significativo de factor inoculante en la mayoría de los estadios evaluados y bueno esto se repitió en ambas campañas este efecto sobre el inoculante y bueno en lo que es la campaña 15-16 las mayores diferencias se observaron en estadios posteriores a R1 a la floración del cultivo como vemos ahí está marcado en los gráficos de la parte de arriba de la presentación luego de floración las diferencias fueron un poco más digamos despegaron más las líneas fueron más abultadas digamos las diferencias y estas proporciones en general se mantuvieron hasta 30 días después de floración y bueno en la campaña 16-17 también se observaron diferencias significativas en el efecto inoculante pero en esta campaña las diferencias se observaron ya de estadio un poco más temprano previo a R1 esto se puede ver un poquito mejor en el gráfico del mix 2 versus el control en el gráfico de abajo donde bueno como vemos las diferencias se mantuvieron ya de estadios tempranos y en general se mantuvieron en la misma proporción hasta bueno 30 días después de la floración bueno como conclusión en esta tercera parte de resultados bueno se puede concluir a raíz de los resultados obtenidos que bueno en el tratamiento mix 2 se observó efecto significativo de la interacción inoculante-fertilizante en ambas campañas en la producción de biomaso total aérea individual de cada una de las plantas en los estadios B13 y R1 como les comenté anteriormente son estadios de gran importancia para el cultivo ya que bueno se están definiendo cosas importantes de rendimiento estamos en la primera parte digamos de lo que sería el periodo crítico de determinación de rendimiento del cultivo de maíz donde bueno en estos estadios tiene una alta demanda de cultivo de fósforo esta respuesta permitió anticipar el momento durante la estación de crecimiento del cultivo en el que se alcanzó una mayor eficiencia de intercepción de la radiación como les mostré anteriormente en estadios vegetativos las plantas tratadas con las diferentes mezclas principalmente con las mezclas mix 1 y mix 2 mostraron mayores diferencias en la eficiencia de intercepción comparadas con el control bueno las diferencias después se achicaron cuando llegamos a R1 también se observó un incremento en la tasa de crecimiento de las plantas durante el periodo crítico de definición de rendimiento en los tratamientos mix en ambas campañas bueno este efecto pudo incrementar la fijación de granos durante el periodo crítico de determinación de rendimiento debido a la asociación que tiene este parámetro o sea la tasa de crecimiento por planta durante el periodo crítico en la determinación del número de granos como les comenté en la primera presentación que les mostré y bueno en ambos parámetros ya sea la tasa y el número de granos se observaron efectos incrementos significativos en los tratamientos con estas mezclas y bueno los factores que pudieron afectar a esta tasa de crecimiento por planta podrían estar relacionados con una mayor captación de la energía lumínica a través de una mayor eficiencia de intercepción que tiene un efecto directo sobre la producción de biomasa y una mayor eficiencia en la utilización del fósforo para la producción de biomasa ya que bueno en algunos estadios como el estadio B3 y R1 en la producción de biomasa fue significativa la interacción con el fertilizante en ambas campañas y bueno por último los resultados relacionados con el contenido aparente de nitrógeno foliar fueron similares en ambas campañas donde bueno la mayoría de los estadios evaluados el factor inoculante fue significativo y bueno esta respuesta estos resultados indicarían un posible retraso de la senesencia del cultivo y bueno esto está relacionado a que bueno en estadios posteriores a R1 las diferencias en el contenido aparente de nitrógeno foliar siguieron siendo significativas hasta bueno 30 días después de la floración en los tratamientos tratados con las diferentes mezclas y bueno esto se repitió en ambas campañas bueno algunas conclusiones generales acá se realiza el contraste de las hipótesis planteadas previamente en el capítulo introductorio de la tesis de este trabajo y bueno la hipótesis 1 posturaba que bueno las plantas inoculadas tienen una mayor producción de biomasa vegetal y un incremento en el rendimiento en grano debido a la mayor eficiencia en la utilización del fósforo en momentos de mayor demanda de cultivo bueno a raíz de los resultados obtenidos donde se mostraron efectos positivos sobre en algunos periodos de la producción de biomasa y en el rendimiento de grano más precisamente el número de grano esta hipótesis puede ser aceptada la segunda hipótesis se postuló que bueno las semillas del cultivo inoculado tienen una mayor velocidad de germinación debido al efecto promotor de crecimiento vegetal ejercido por los microorganismos logrando con esto un rápido establecimiento de las plantas en campo bueno estos efectos se demostraron en ensayos bajo condiciones controladas donde se vio un incremento de la velocidad de germinación y bueno en el porcentaje de plantas logradas a campo también se observó un incremento aunque en menor proporción pero fueron significativos en fin y bueno de acuerdo a estos resultados esta hipótesis también puede ser aceptada en la tercera hipótesis se postuló que las plantas del cultivo inoculado tienen un efecto temprano produciendo mayor biomasa radical y alcanzan con anterioridad mayor índice de área foliar mostrando un incremento en el contenido de nitrógeno foliar y en la eficiencia de uso de la radiación para la producción de biomasa debido al efecto de la interacción ejercido por los microorganismos bueno a raíz de los resultados obtenidos donde se mostró efectos significativos e incremento en estos parámetros enunciados esta hipótesis también puede ser aceptada en la cuarta hipótesis bueno se postuló que las plantas del cultivo inoculado tienen un mayor rendimiento incrementando el número de granos por espía debido a una mejora en el crecimiento vegetal en estadios cercanos a floración esto es en el periodo crítico desde B13 hasta 15 días después de floración R1 más 15 produciendo un incremento en la tasa de crecimiento por planta durante este periodo crítico resultado de un aumento en la utilización del nutriente fósforo y un aumento en la eficiencia de intercepción de la radiación solar permitiendo a ambos aspectos una mayor fijación de grano bueno a raíz de los resultados obtenidos donde se evidenciaron digamos resultados positivos en los tratamientos inoculados en el número de grano y en la tasa de crecimiento en ambas campañas esta hipótesis también puede ser aceptada bueno por último la quinta hipótesis bueno se postuló que el cultivo inoculado tiene respuestas similares o superiores al tratamiento control fertilizado con fósforo en todas las variables analizadas ya que las plantas son más eficientes en la utilización del nutriente para la producción de biomasa y finalmente para el rendimiento debido al efecto en la promoción de crecimiento vegetal aéreo y radical ejercido por los microorganismos bueno de acuerdo a los resultados obtenidos no se demostró efecto significativo en la interacción del inoculante y fertilizante en la mayoría de los parámetros evaluados y bueno de acuerdo a estos resultados esta hipótesis no puede ser aceptada bueno un factor que pudo haber afectado digamos estos resultados es la disponibilidad inicial de fósforo en ambos lotes que bueno pudo haber de una manera disminuido la respuesta de las plantas a la aplicación de diferentes dosis de fertilizante bueno por último haciendo una conclusión general de lo a partir de los resultados obtenidos en este trabajo bueno se puede concluir que los tratamientos de aplicación de mezclas de microorganismos utilizados en este trabajo como inoculante líquido elaborados con cepas de asospirilum eraspirilum serratia seromonas y tricoderma ejercen un efecto positivo sobre el crecimiento vegetativo y el rendimiento en grano en plantas de maíz en condiciones a campo bajo condiciones de secano bueno por otro lado el efecto de la aplicación de estos microorganismos como mejoradores de crecimiento y el rendimiento de las plantas es un aspecto a tener en cuenta para aplicaciones futuras como tecnología alternativa en condiciones de alta producción del cultivo de maíz bueno por último quedo agradecer a todos los que están presentes hoy en esta defensa de tesis de manera remota y bueno un particular agradecimiento a la facultad de agronomía y a la escuela para graduados por darme la oportunidad de realizar este posgrado y bueno la EPG por la organización de esta tesis a distancia bueno a mi comité de tesis a Alfredo Susana y Juan por el apoyo incondicional que tuvieron conmigo en diferentes aspectos del trabajo bueno al jurado por tomarse el tiempo en evaluar mi trabajo de tesis mi manuscrito y agradecerles porque bueno las correcciones digamos mejoraron mucho el trabajo de tesis y bueno a familias y amigos en especial bueno a mi mujer y a mi hija que estuvieron apoyándome todo este tiempo y bueno a mi compañero de trabajo curso y tesista que fui cosechando a lo largo de los cursos que hice en la EPG y bueno de los trabajos que hice en el campo a todos muchas gracias muy bien aplaudimos a distancia Diego vamos a pasar ahora entonces a la a la instancia de preguntas por parte del jurado recuerden que considerando que es la modalidad virtual o a distancia daremos dos preguntas por turno por turno así que puede empezar o Martín o Viviana o Santiago haciendo dos preguntas y vamos rotando Viviana yo empiezo por las preguntas relacionadas con tricoderma perdón antes de empezar felicitaciones a la verdad que admirable todo este trabajo agronómico me gustó mucho felicitaciones a los directores también José y Susana bueno este tipo de trabajos a los que trabajamos con los microorganismos para el apoyo a la producción y la protección vegetal la verdad que nos aportan un montón de herramientas más porque nosotros trabajamos desde el laboratorio y llegamos hasta la parte de pruebas con plantas en vernáculo y la verdad que la información que se aporta desde qué tipo de parámetros qué variables son más importantes analizar en campo con cada cultivo porque cada cultivo tiene sus particularidades a nosotros nos devuelve un montón de información y también esta cuestión de la combinación de microorganismos me parece que es lo mejor porque es lo que demuestra la realidad de lo que pasa en el suelo y de algún modo se trata de recomponer esa biodiversidad de microorganismos que hay en el suelo que tal vez no se toma tan en cuenta todo eso pero bueno ahora creo que está ganando un poquito más de importancia y no es una importancia menor además ustedes observaron cómo esos microorganismos colonizan las raíces no son estáticos bueno hay toda una dinámica en el suelo que es muy importante destacar así que bueno me pareció muy valioso este aporte del estudio de esta tesis bueno quería pasar a preguntar la cuestión técnica porque ahí no me quedó claro cómo hicieron para preparar el inóculo de tricoderma porque hablaban de medio agarizado o agarpapa glucosado y pero por la forma como está redactado parecía que era medio líquido así que bueno eso les quería comentar si digamos inicialmente la cepa bueno todas las cepas de tricoderma y además de PGPR fueron adquiridas de la TCC que es bueno es un banco mundial que bueno distribuye distintas cepas de microorganismos benéficos y vienen liofilizadas inicialmente estas cepas y bueno inicialmente se ponen en lo que es tricoderma se puso en un cultivo líquido digamos para digamos aumentar el crecimiento de esta cepa en este cultivo que era un medio rico en glucosa y se tocan en cuenta también bueno los parámetros que detalla la TCC o cuando compra estos productos viene también una hoja donde te detallan en qué condiciones debe ser cultivado bueno en qué medios utilizar y si se utilizó agarpapa digamos líquido para digamos obtener mayor crecimiento de este hongo y bueno digamos el crecimiento del mismo se distingue a través de la producción de de esporas digamos que digamos va teniendo un crecimiento pero si se utilizó el medio agarpapa digamos en forma líquida inicialmente ah entonces claro debería llamarse caldo papa caldo papa tal cual sí caldo papa sí caldo papa es como sólido o semisólido claro tal cual y la otra pregunta es que el cura semillas que utilizaron ustedes previamente habían probado si no tenía efecto fungicida contra la cepa de tricoderma sí sí habíamos evaluado o sea todas estas cepas fueron evaluadas en trabajos previos en ensayos a campo en cultivos de maíz y en sojas donde bueno habíamos evaluado si digamos la compatibilidad de este de este producto con la digamos que no puede afectar digamos el crecimiento de las cepas y sí la habíamos evaluado previamente y digamos no había mostrado efectos digamos significativos en la cantidad de unidades formadoras de colonias y bueno con ideas en el cura bueno muchas gracias de nada Santiago bueno Diego si habla ¿se escucha? si si te escucho perfecto felicitarte por el trabajo de tesis me pareció súper interesante en parte porque bueno yo no soy muy relacionado con las cuestiones de microorganismos trabajo más en fisiología de cultivo así que eso me pareció súper interesante y a su vez por los los resultados que son me parecieron a mí al menos bastante contundentes ver aumentos de rendimiento de 26 28% el mix 2 me pareció tremendo con lo cual bueno bastante el manuscrito me pareció bastante claro después leí las correcciones que hiciste y quedó mucho mejor así que bueno felicitaciones por ese trabajo yo tenía un par de preguntas una si bien bueno vos al principio comentaste un poco cómo eligieron los tratamientos de inoculante si y los resultados son bastante claros y contundentes a mí me queda la sensación de que es un poco un rompecabezas como que tenés por un lado tenés cerratia solo y por el otro lado tenés un par de mezclas que no al final si bien tenés efectos que son claros como dijimos no te permiten decir bueno qué sé yo es el asospirilum el que más me aporta o es este entonces la pregunta es ustedes tienen tal vez ya tenían resultados previos o posteriores a tu trabajo donde pudieron descular un poco más quién quién tiene más impacto o quién es el que más dirige acá estos efectos sobre estas variables de sobrerendimiento sobre las variables que me diste ¿podés comentar algo más al respecto? sí, sí, sí bueno estos cepas digamos los que integran los mix el mix 1 y el mix 2 fueron evaluadas en trabajos previos de manera independiente digamos en cultivos bueno en maíz y también algunos en soja en ensayos a campos algunos fueron en tesis de grado donde bueno en diferentes condiciones algunos tuvieron diferentes dosis de fertilizante bueno pero bueno fueron evaluadas de manera independiente donde bueno básicamente digamos en diferentes localidades también en Areco en Pergamino se hizo otro ensayo donde bueno básicamente no sé los mejores resultados obtienen con la Sospirinum donde bueno hay incremento en la biomasa y en el rendimiento incluso bueno en el entrenamiento en el ensayo en Pergamino había que eran diferentes dosis de aplicación de fertilizante de hidrogenado había un control que tenía una dosis muy alta creo que eran 200 gramos de hidrógeno que eran un control digamos bien importante y bueno las plantas inoculadas con Asospirinum no mostraron diferencias significativas con respecto a ese control digamos con una aplicación menor de fertilizante y bueno con Agroaspirinum también son bastantes las cepas que utilizamos que evaluamos bueno en diferentes condiciones han dado resultados interesantes en otras no pero bueno las que hemos utilizado bueno Serratia la usamos en manera individual también en otro ensayo previo a este trabajo donde bueno nos dio resultados muy interesantes en el rendimiento y bueno por eso también la incluimos acá y la evaluamos de manera independiente a Serratia porque bueno nos quedó pendiente ese trabajo de evaluarla en otros ensayos para ver bueno si se repetían estos resultados positivos sobre el crecimiento y el rendimiento en planta de maíz pero si fueron evaluadas digamos de antemano y ya teníamos más o menos un conocimiento y bueno la selección evaluamos más cepas todavía incluso de las que usamos acá de manera independiente en otros ensayos ya elegimos más o menos las que mejores respuestas tuvieron y de acuerdo a esos resultados elaboramos los mix perfecto y otra cuestión que me pareció bastante destacable de la tesis es que los resultados cuando uno compara en ese experimento en dos localidades que eso está bueno a campo y los resultados de los inoculantes dentro de todos son bastante estables digamos no es que un año te da 1% más y el otro 50% más o menos siempre 20% 20% 20% 15% pero siempre en un rango acotado lo que es curioso porque cuando uno mira no sé yo alguna vez he visto datos de tratamientos con bioestimulantes a campo también otro tipo de bioestimulantes que normalmente son hormonas o escondidos bajo el nombre de fungicidas y uno ve que los resultados son muy erráticos cuando mirás muchas localidades y acá parecería que tenés esto es bastante estable no sé si como vos decías tienen experimentos en otros lados si esta estabilidad se mantiene o si no sé por ahí depende del manejo depende no sé a qué bueno yo creo que lo novedoso de este trabajo fue la elaboración de las mezclas que eso no lo habíamos probado anteriormente sí hemos evaluado y hemos visto en ensayos previos inoculando de manera individual con cada una de las cepas efectos importantes en el movimiento en ese ensayo de Cerrate había arrojado también valores cercanos al 20% de diferencia en el rendimiento cuando lo evaluamos de manera individual pero con las mezclas digamos más con el mix 2 acá se vio un efecto muy como decís bien vos muy estable en dos situaciones a pesar de que bueno el suelo era similar digamos las condiciones agrolimáticas eran similares estamos dentro de la misma región digamos productiva yo creo que el efecto digamos que de alguna manera explica esas diferencias o la estabilidad de los resultados es las mezclas ¿no? que bueno que hacia ahí apuntarían las siguientes evaluaciones a ver qué está pasando con estas mezclas principalmente en el mix 2 que digamos de alguna manera digamos permite obtener estas diferencias bastante estables en el rendimiento en diferentes situaciones evaluadas ¿no? pero bueno sería otra etapa de evaluación digamos sí, sí, sí perfecto gracias no, nada hola Diego ¿cómo te va? hola ¿todo bien? bueno me alegro felicitaciones por la presentación y por la por todo el proceso por la incorporación de muchos de los comentarios que sumamos o tratamos de sumar durante la evaluación y también por cómo ordenaste la comunicación esta buenísimo gracias tú tenías que haberte hecho caso Gustavo primero de hablar cuando dijiste alguien tiene la pregunta Martín porque Santiago me hiciste las dos que iba a ser yo pero como tengo como 10 o 12 vamos a buscar otras así que no te preocupes buenísimo pero vamos a respetar las dos que habíamos acordado y me voy a parar en la posición intermedia o sea no de fisiólogo de cultivos ni de la parte de microbiología de ninguna de las dos tengo ni idea pero sí me interesa entender por qué cuál es tu impresión o no cuál es tu razón a partir de tus resultados y que lo harás hasta tu análisis de la información que dieron sustento a este proyecto si hace tanto tiempo estos microorganismos aportan tanta y tus resultados son tan claros que son sustentos donde de cuatro hipótesis tres fueron al ángulo ¿por qué no se usa? ¿por qué el productor no lo incorpora? bueno el productor digamos todo lo que vos estás planteando es algo que ya se conoce sí o sea cuál es tu aporte original de algo tan conocido y cuál es tu interpretación de por qué todavía no es una visión de su valor de eficiencia tú no estás ni yendo en contra de la genética porque mejora híbrido de alto potencial ni en contra de los productos de insumos porque necesitas la fertilización pero por qué todavía la microbiología no logra insertarse en los modelos de decisión bueno primero digamos no en el mercado actualmente no hay disponible digamos inoculantes con mezcla de microorganismos o sea por general se hacen con una sola cepa bueno hay productos con cepas de azopilino un pseudomonas pero bueno es verdad que es incipiente digamos la utilización de estos inoculantes por parte de los productores pero bueno en los últimos años ha venido creciendo hoy creo que se presenta un producto que es risoderma que tiene tricoderma en cultivo de arroz y de a poco bueno se va empezando a implementar este tipo de productos para los productores y bueno es verdad que en el cultivo de maíz digamos es muy baja la tasa de productores que inoculan semillas de maíz básicamente se hacen soja y con risobio si lo hacen digamos es que todos los productores lo hacen pero bueno yo creo que digamos hay un desconocimiento por parte de los productores de los efectos benéficos que producen en interacción uno cuando bueno hemos hecho con alfeo diferentes ensayos a campo en diferentes lugares y bueno cuando ven los resultados por ahí los productores vecinos bueno ahí como que despierta un poco la curiosidad pero uno si habla con ellos no tiene ni idea digamos no conoce directamente estos productos ni los efectos que tienen o los potenciales efectos que podrían tener sobre el crecimiento mejorando el crecimiento del crecimiento de las plantas yo creo que viene más por ahí la mano el desconocimiento por parte de los productores de los beneficios que pueda aportar esta tecnología bueno y ahora yendo entonces a tu tesis y ahora ayudame vos como investigador que dentro de un rato vas a ser magíster como todos los que estamos acá la mayoría y explícame de nuevo porque no la entendí por qué a partir de tu información las mezclas son mejores que los aportes individuales y en particular cuando los dos mix tenían la misma cepa de asosperil o sea eran mezclas pero medias tramposas porque tenían un background muy ruidoso equivalente o sea explícame por qué hiciste eso y convencerme por qué tengo que ir a pensar en mezclas cuando el jugador principal es uno es verdad que el jugador principal es asosperil se ha demostrado en diferentes ensayos digamos el efecto pensá en lo tuyo vos pensá en lo que estudiaste vos ok no hemos evaluado nosotros también de manera individual y hemos visto el efecto sobre digamos de esta inoculación con esta cepa digamos de asosperilum de manera individual en el cultivo de maíz pero bueno en lo que aportó mis mezclas bueno fue de resultados un poquito más estables como decía Santiago que bueno nosotros no lo vimos cuando o no se ven por ahí cuando uno trata o inocula con asosperilum individualmente yo creo que asosperilum en la mezcla también en la elaboración de la mezcla dijimos bueno asosperilum es el que mayor respuesta digamos evidencia como hemos visto en crecimiento de la mezcla entonces por eso decidimos también involucrarlo en las ambas mezclas digamos porque queremos ver a ver si si esos efectos de manera individual también digamos se potencian o son iguales o son menores cuando están en mezcla con distintas cepas por eso también evaluamos asosperilum fue la única que evaluamos en las dos mezclas y bueno lo que vimos a mi parecer a raíz de los resultados obtenidos que asosperilum en la mezcla del inoculante del MIG-2 digamos tiene un efecto donde se potencia el efecto de esta cepa ahora como les comentaba los límites del trabajo como que llegan hasta ahí vimos el efecto en la producción de biomasa y el rendimiento ahora ¿qué es lo que está pasando en esa mezcla si es solo asosperilum si es un efecto sinérgico digamos de asosperilum cuando está en contacto con las demás cepas que se potencia ese efecto sobre el crecimiento eso bueno sería una instancia próxima de evaluación haciendo otro tipo de ensayo obviamente o más en condiciones de otro tipo de condiciones controladas pero bueno la idea de poner asosperilum de ese jugador digamos en ambas en ambas mezclas fue eso evaluarlo cómo se comporta con cepas bueno de hervasperilum que se llaman muy bien con plantas de gramínea con diferentes cepas de hervasperilum y cómo se comporta con cepas digamos que tienen mucha relación que son cerratia sedomona y bueno mucho menos el hongo tricoderma que hay muy poco conocimiento del efecto de este hongo en relación con las plantas y bueno en el crecimiento y el rendimiento de los cultivos bien me voy a tomar voy a tomar el atrevimiento de tener las dos preguntas porque esas eran dos curiosidades ahora vienen las dos preguntas en tu estudio ¿te acordás qué dosis usaste de inoculante cuántos mililitros le pusiste a cada semilla? un mililitro un mililitro de cada uno o del mix no, no de cada uno el mix digamos el inoculante digamos la mezcla total fue 6 mililitros yo con 6 mililitros inoculé 500 gramos de semilla por cada tratamiento y eso lo hiciste en el momento justo de sembrar el día previo a la siembra bien, perfecto yo tenía claro tenía los cultivos individuales de cada una de las cepas y extraje un mililitro de ese medio de cultivo líquido y con eso formé digamos la inoculante correspondiente a cada mezcla y bueno inoculé las semillas el día previo le puse las semillas en bandejas estériles en una heladera para evitar la excesiva muerte de cepas digamos por la desecación y al otro día a la mañana se asembré claro y en el en el control mantuviste el mismo volumen de líquido el volumen de líquido fue el mismo sí pero solamente era líquido NFB digamos medio líquido cultivo estériles sin ningún tipo de microganí perfecto pero el volumen fue igual para todos 6 mililitros para todos los tratamientos ¿y cuál es tu hipótesis? ¿por qué si las semillas tienen reservas de nutrientes muy abundantes un solubilizador de fósforo va a mejorar la germinación? en lo que es la germinación yo por ahí no involucraría tanto pero a todos mis maíces yo no no involucraría tanto el efecto de la solubilización sobre ese sobre el efecto del poder germinativo yo involucraría ahí más mecanismos relacionados con la producción de fitohormonas bueno como auxinas que bueno se ha demostrado mucho en diferente porque no solo asosperino produce fitohormonas sino bueno las demás cepas también producen fitohormonas y yo lo involucraría más con esa con ese mecanismo la respuesta sobre el poder germinativo no tanto de solubilización de fósforo buenísimo bien ahora me voy a la otra punta a hablar de lo aplicaste a la siembra si como llegaron tan activos y tan vigorosos a extenderte el periodo de posfloración a qué lo atribuís a eso yo evalué bueno acá no lo mostré pero bueno en el estadio B5 extraje plantas de cada una de las parcelas correspondiente a cada uno de los tratamientos de las mezclas y evalué la concentración de bueno de colonia unidad de formadora de colonia y de conidios en el caso del tricoderma que estaban presentes en las raíces en ese momento en ese estadio en B5 y bueno arrojaron digamos resultado muy interesante digamos que eran muy estables digamos las concentraciones de colonia digamos de las claves PGPR y de conidios en ambas campañas esto se hizo solamente teniendo en cuenta el efecto del inoculante ¿no? en el estadio B5 se mostró como bueno un crecimiento activo digamos de las cepas de bacterias ahora después del estadio B5 hasta floración no sabría decirte si digamos siguieron digamos con concentraciones altas se aumentaron o no porque no lo evaluamos pero bueno yo creo que el efecto por lo menos hasta B5 que fue muy importante que lo demostré con los resultados también tuvo un efecto posterior digamos independientemente de la mezcla sino el efecto sobre la planta si yo tengo una mayor promoción de crecimiento vegetal eso bueno va a afectar la eficiencia de la intercepción y bueno todos los parámetros fisiológicos del cultivo que van a afectar al rendimiento pero sí podría haber evaluado digamos en diferentes estadios pero bueno es bastante laborioso el derecho de tomar muestras de raíces de limpiar las raíces de hacer placas y cultivarlas para eso están los tesistas bueno esto lo dice todo casi 100% lo dice todo yo solo solamente un comentario lo que vos estás mencionando es posiblemente la información que más falta para sustentar esas respuestas espectaculares de crecimiento que tienen sus idas y vueltas obviamente y coincido con Santiago que es espectacular el 26% pero te da para temblar un poco pero los mecanismos que validan el cambio en la que es la microflora de la rizofera es un descubrimiento de información de mucho valor que acompaña a entender esto y ahora viene la última ¿en qué condiciones recomendarías usarlo? ¿en condiciones que de cultivo? ¿en condiciones que...? ¿en condiciones que vender la posibilidad de esto? si yo si ¿de dónde no lo gasto y dónde sí? ¿dónde cómo? ¿dónde no gasto y dónde no lo uso y dónde sí? para mí el digamos no sé es algo propio digamos para mí la salida de esto sería comprar ya la semilla inoculada o sea yo voy a comprar una bolsa de maíz que ya venga pretratada con este inoculante para eso obviamente hay que hacer las evaluaciones correspondientes de ver la viabilidad de las cepas cuando se inocule cuánto tiempo están activa en las semillas digamos he visto algunos trabajos que bueno hasta 60 días pueden tener o más pero yo creo que digamos la salida sería eso ¿no? ya que el productor compre digamos de una empresa la bolsa de maíz ya con la semilla inoculada previamente me suena una pregunta más en tu revisión ¿encontraste alguna interacción genotipo-microorganismo? no ¿cómo? ¿asospirilum responde para cualquier híbrido? no en lo que es asospirilum se han demostrado digamos respuestas distintas digamos depende del material híbrido utilizado en lo que es la fijación biológica de nitrógeno que se ha evaluado bueno el aporte de la fijación sobre el crecimiento de las plantas y el rendimiento en algunos híbridos o materiales digamos una respuesta muy importante se ha medido la concentración de nitrógeno en las plantas inoculadas con esta cepa digamos de asospirilum y se ha encontrado mayor nitrógeno y eso tuvo un impacto en el rendimiento y en otros incluso ha disminuido la concentración de nitrógeno entonces yo en algunos bueno futuros alineamientos también en el manucrita había puesto que sería interesante evaluar la respuesta de estos inoculantes en diferentes materiales porque bueno el maíz tiene muchos materiales de híbridos que son digamos distintos en el mercado y bueno sería interesante evaluar la respuesta de esta mezcla en sí esta mezcla que utilicé en mi trabajo en distintos materiales de híbridos para ver bueno la respuesta en el crecimiento de las plantas bueno muchísimas gracias no, nada si Viviana Santiago yo tenía un par de comentarios que surgieron con las preguntas de Martín el primero que tiene que ver con la pregunta que te hizo Diego sobre cómo es que estos inoculantes tienen un efecto tan tarde vos bien dijiste que mediste las colonias en B5 pero también una respuesta podría ser que es un efecto indirecto que lo que hace el inoculante es que te genera un crecimiento inicial mayor que te permite empezar a interceptar más radiación y llegar al periodo crítico en mejor estado en mejor condición y eso bueno lo que hace que fije más granos y tengas mayor rendimiento eso podría ser tan igual el otro en cuanto a la venta de este producto que todavía no existe en el mercado yo me pregunto si a uno le dará lo mismo o le generará el mismo efecto tener un cultivo de maíz inoculado donde solamente hace agricultura un cultivo por año máximo dos contra otra situación donde se hace cultivos de servicio y se está haciendo agricultura se siembra constantemente por lo que se ve con esto de los cultivos de servicio entre otras cosas es que se ha mejorado la cantidad o la concentración de microorganismos en el suelo y eso dicen que es uno de los impactos positivos que tiene sobre los cultivos que luego cosechamos entonces habría que ver si estas mezclas tienen esos efectos en esos casos están marcados o tal vez ya pierden un poco de vuelo porque básicamente en el suelo ya tenés una masa microbiana bastante más grande y tal vez esto podría ir enfocado a situaciones donde tenés un suelo más pobre en microorganismos donde no haces tanta rotación o cosas por el estilo pero bueno los comentarios que me surgieron que estaban tan buenísima la discusión que se armó y bueno quería aportar eso gracias yo quería hacer un par de comentarios con respecto a lo que venimos hablando acerca de qué es lo que mostró mejor comportamiento dentro de esos mix de microorganismos y claro vuelven a faltar siempre los resultados de de las pruebas anteriores que ustedes hicieron con cada microorganismo por separado ¿no? es como que siempre quedan esas esas dudas que hubiera estado bueno aunque sea mostrar alguna alguna este prueba con con cada microorganismo solo ¿no? con respecto al asunto de tricoderma en el mix 2 yo creo que debe tener una gran participación porque producen fitohormonas como vos dijiste entonces es muy probable que haya habido algún comportamiento de el efecto de las toxinas que hay en todos los parámetros evaluados yo quería hacer dos preguntas acerca de la parte de cuando vos haces el ensayo de biomasa radicular que donde aplican en el ensayo a campo aplican urea como fertilizante ¿ahí puede haber alguna diferencia en el efecto? porque no son los mismos o sea en el efecto en el efecto de digamos en las concentraciones encontradas aplicando fertilizantes o no digamos claro sí sí yo lo evalué bajo las diferentes condiciones o sea de fósforo también aplicado porque lo que extraje digamos en B5 eran las plantas en parcelas en el ensayo a campo digamos no fueron las de las macetas sino que fueron plantas de cada una de las parcelas que tomé cada una digamos y medí en el estadio B5 la concentración de unidades formadoras de colonia y de bueno de conillos en el caso del goderma y bueno lo evalué en las diferentes condiciones digamos de aplicación bueno urea la apliqué a todos a todos los tratamientos y bueno fosfato diamónico en algunos apliqué y otros no y bueno teniendo en cuenta las diferentes dosis de fósforo no encontré diferencias importantes en las concentraciones digamos bacterias digamos cuando estaba fertilizado o no fertilizada la parcela dieron resultados muy similares digamos en ambas condiciones y después la pregunta es sobre las semillas que utilizaron si fueron siempre no sé las mismas como para asegurarse la misma composición genética y además si venían tratadas previamente con fungicidas porque nosotros hemos hecho algunos ensayos con maíz y nos costó bastante conseguir semillas no tratadas y bueno en todo caso había que lavarla exhaustivamente para sacarle todo el fungicida bueno no si fue el mismo híbrido la misma semilla se utilizó en las dos campañas fue la misma de la misma bolsa digamos y no tenía ningún tratamiento previo por suerte para fujicida digamos para enfermedades fústicas y bueno nosotros vimos que no hubo incompatibilidad digamos en lo que es este tratamiento con enfermedades con respecto al crecimiento de las cepas digamos pero si fue la misma semilla el mismo material fue la misma bolsa que bueno la conseguimos sin ningún tratamiento previo y bueno la aplicamos en ambas situaciones en ambas campañas hay otra cosa que de acuerdo a lo que preguntó Martín en qué caso se aplicaría yo veo que está muy bueno por lo menos los ensayos que hicieron ustedes como fue el secano el efecto de los microorganismos se ven mejor cuando hay estrés ¿no? algún tipo de estrés sí en algunas campañas que hemos tenido sequías importantes vimos vimos efectos en lo que es déficit hídrico bueno básicamente lo que vimos es que las plantas este era con azopril me acuerdo que estaban tratadas que bueno las plantas tenían una mejor digamos la biomasa estaban las hojas más verdes o sea no estaban acartuchadas las hojas sí sí la respuesta al estrés hídrico o diferente estrés abiótico es importante pero bueno es difícil evaluar ese tipo de respuestas a campo ¿no? lo que es el déficit hídrico establecer las condiciones del ensayo para digamos establecer diferentes niveles de déficit hídrico en condiciones controladas se puede hacer yo en mi tesis de grado hice algo parecido con las cepas de azoprilin y de azoprilin en plántulas de maíz en invernáculo eran plántulas de 24 días donde bueno yo tenía un sustrato que era vermiculita donde aplicaba diferentes dosis de riego y bueno evaluaba el efecto de digamos mayor tolerancia en las plantas inoculadas y bueno evaluamos la consultación de ácido oxícico y bueno de etileno y otras hormonas relacionadas con el estrés y sí vimos esa respuesta positiva digamos en las plantas inoculadas mayor tolerancia frente al déficit hídrico Sí Martín Santiago ¿hay una pregunta? Bueno si los jurados no tienen más preguntas me gustaría ahora cederle la palabra para que haga una reflexión o una pregunta o lo que desee comentar el director el doctor Alfredo Curán Muchas gracias Gustavo excelente presentación Diego felicito Muchas gracias Diego Gracias a el cuidado por el tiempo que se tomaron por las correcciones que hicieron creo que todo eso fue para mejorar mucho la calidad del manuscrito y obviamente todo eso se ve reflejado también en la presentación agradecerle a Susana y a la Juan que nos ha presentado el mercado por el apoyo incondicional que tuvieron durante todo este tiempo ¿no es cierto? lo que muestra la Diego acá es el producto de no sé cuatro años una cosa así mi formación como ustedes saben soy un ingeniero agrónomo que en algún momento transitó por la bioquímica y después se metió con los microorganismos pero empezamos básicamente desde hace unos más de 20 años a sostir principalmente y su relación con arroz distintos tipos de sostir y su interacción con arroz yo venía de estudiar algunos genes que tienen que ver con la inducción de la síntesis de etileno entonces esos genes que se inducen que van a promover la síntesis de etileno hasta en su casa particularmente fueron inducibles por auxilio a sostir y uno es un gran productor de auxilio entonces en algún momento ya por el 28 ya en el 99 propuse en un proyecto para ver si era financiado la este probarse a suspirir de alguna manera con las hormonas que liberaba el medio era capaz de auxilio era capaz de inducir esos genes bueno después de unos 6 o 7 años pudimos demostrar y publicar un trabajo donde se veía que las ausinas liberadas por el asospirilum inducían reprendiendo los genes que controlaban la síntesis de etileno y que por ende el etileno se sabe y estaba demostrado que inducía la formación de pelos absorbentes en la raíz por lo tanto aumentaba la producción de biomasa o capacidad de absorción por parte de la planta eso fue con arroz después con maíz que siempre fueron cosas minúsculas o sea minúsculas en el sentido de que eran ensayos que estaban hechos en una cámara de cultivo bueno a lo largo del tiempo estaban haciendo ensayos más grandes y en algún momento tuve la oportunidad de tener un campo no propio sino de mi ex mujer donde empecé a jugar al ingeniero que probaba a cosas a mayor escala no sé escala significaban parcelas más grandes donde probaba distintas mezclas y todo eso bueno y ahí surge la idea surge la idea de hacer mezclas algunas mezclas andan realmente mal y otras mezclas funcionan mejor pero algunas mal peor que el testigo el hecho es que nos lleva finalmente después de varios años a lo que digo propone en su tesis que acaba de mostrar las dos mezclas que vieron la mezcla 1 y la mezcla 2 donde prevalece principalmente las bacterias que fijan el nitrógeno los hervaspirilum que se dan muy bien con el maíz y la suspirilum y por otro lado la mezcla 2 donde están suspirilum y fijadoras perdón solubilizadoras de fósforo biocontroladores etcétera eso termina con los resultados que ustedes evaluaron y que acaban de ver en la presentación pero yo creo que son bastante consistentes y bastante muy mucho más que detentes son muy buenos eso se hizo posterior al último ensayo de Diego que creo que fue 16-17 si no me falla la memoria Diego lo que presentaste campaña 16-17 tuve la oportunidad de contactarme con alguien que hace ensayos en la zona de Lincoln entonces utilizando el valor de que teníamos esta mezcla 2 que funcionaba bastante bien dársela mandarle las semillas inoculadas a este ensayista de Lincoln y que le haga los ensayos y también provee unas mezclas con soja que son otra historia el hecho cierto es que justo ese año me tocó una terrible sequía como ustedes saben en el ensayo completo yo vieron aproximadamente unos 185 190 milímetros y la conclusión lo que medíamos finalmente era el rendimiento que en definitiva más allá de haber estudiado hace 20 años si se expresan genes si tal o cual cosa si las enzimas el hecho cierto es que si el inoculante no pasa la prueba en el campo no sirve de nada sirve para publicar paper pero para nada más bueno ese año tuvimos entre comillas la mala suerte de tener una situación de un estrés hídrico realmente terrible con plantas perdón con semillas sembradas allá por fines de noviembre una cosa así las plantas tratadas las plantas tratadas rindieron más que efectivo y ahí pudimos ver algo que ya habíamos publicado con la tesis de Diego y de otra persona más que acá no está presente que es Julián Filosofía donde veíamos que asospirilum pero aspirilum permitían la producción por parte de la planta de algunos metabolitos que le permiten a la planta soportar algunas condiciones de estrés hídrico los rendimientos o sea las diferencias no son espectaculares no son el 20% estamos hablando de esa situación de sequía bastante fuerte ¿no es cierto? como la fue pero se le habló en kilos directamente entre 400 y 480 kilos fue la diferencia para nada despreciable al año siguiente tuve la la fortuna también de encontrar una persona que quiso invertir en la idea entonces probamos en una misma campaña 18-19 en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires hicimos ensayos en 4 localidades para maíz y otras 4 para unas mezclas de microorganismos en soja y los resultados concluyentes para tener una idea final para que ustedes entiendan de que esto sí puede funcionar el rendimiento superior tratado con mezclados nada más eso solo mezclados y la superficie utilizada como unidad experimental eran 15 caras o sea eran eran campos grandes donde ya se cosechaban con máquinas con controles no me acuerdo el nombre ahora pero pesa no recuerdo el nombre pero en definitiva se hizo con una auditoría de una empresa que hace auditorías SGS Internacional y los resultados marcan una tendencia de 400 había datos hasta de 700 kilos por encima más que el testigo pero el promedio anda alrededor de 480 500 kilos en las plantas las semillas perdón tratadas con la mezcla dos con respecto al tratamiento común y eran cultivos comunes eran cultivos de comerciales por supuesto lo cual nos llevó realmente muchísimo muchísimo trabajo porque había que moverse hacia cada uno de esos lugares con un no sé si tienen idea pero es un trompito esa mezcladora que se usa para la construcción tiene que mezclar bolsa por bolsa y así para cada uno de los sitios el resultado fue consistente fue consistente se hicieron tres para el maíz tres siembras en época temprana o sea en septiembre el primero de quinceanio de septiembre y uno en maíz tardío que se sembró aproximadamente el 10 de diciembre pero hablando del 18 2018 los resultados siempre fueron mejores efectivos y finalmente para el lugar mejor dicho para las fechas no pues si esto aclara un poco para el tema de lo que alguien preguntó no por los genotipos pero si por la fecha lo que mejor diferencia vimos en cuanto al tratamiento inoculado con respecto al testigo es las tiempas tardías donde había mayor desarrollo o sea uno podía ver y de hecho no fue algo que solamente vi yo sino que lo veía la gente que estaba conduciendo cada uno de los ensayos porque fueron cuatro lugares alejados de la provincia de Buenos Aires veía masa verde en las plantas que habían sido inoculadas con la mezcla dos y particularmente era más destacable en la siembra tardía de maíz tardío y bueno ese fue que tuvo tres diferencias llegó casi a 700 kilos con respecto a los testigos o sea yo creo que es promisoria hay una cosa que hay que salvar de hecho es uno de los puntos que creo que marcó Martín y Diego también lo señaló el tema de que la semilla de maíz viene tratada entonces no le podés decir salvo que le demuestre mucha una buena conveniencia de que haga este tipo de inoculaciones quizás no en la Sevilla quizás en algún otro momento del desarrollo del cultivo pero es muy laborioso muy laborioso para alguien que va que recibe la semilla que ya está curada que realmente tenga máquina y siempre no le podés pedir a ese tipo que además la inocule con la mezcla que estamos proponiendo quizás la forma de inoculación en ese caso podría ser diferente podría que hacer un pretratamiento de la semilla pero yo creo que sí que el aporte es valioso que cuando uno lo ve en costo beneficio es conveniente realmente conveniente porque uno está gastando mucho más que por ahí 5 dólares por hectárea quizás poder recuperar unos 20 o no sé a cuánto estará el maíz ahora pero en soja se vieron valores más o menos cercanos a lo que estoy diciendo yo creo que es valioso en zonas marginales se destaca más la diferencia y para responder algo que decía Viviana enseñada Viviana muy bien nosotros también medimos el año pasado por cada cada cepa en particular la producción de hormonas por HPLC entonces vimos en el caso de tricoderma como datos tiene una altísima producción de citoquinina que saben muy bien que son promueven la duplicación celular o sea tricoderma tiene pero altas concentraciones por mililitros cuando uno cultiva eso es medio líquido y después toma de ahí una líquota la leofiliza y la mide por HPLC los valores realmente son altos altos y consistentes hicimos cuatro mediciones diferentes o sea tres ensayos distintos eso no está publicado esos son datos agregados que tenemos al background de información del laboratorio pero hay mucha producción de hormonas algunos cultivos como el de azopilinum también tiene una particularidad o cultivamos en presencia de algún metabolito que promueve la síntesis de hormonas y eso todo eso favorece el resultado final eso es una manera de justificar desde el punto de vista bioquímico el por qué uno podría tener mayor desarrollo de biomasa mayor producción de la parte aérea y eso es finalmente el resultado mejor dicho de ese resultado no es el contenido de masa verde que vas a tener para terminar llenando los granos en definitiva el número de granos se destacó bastante en todos los ensayos que hicimos y una cosa más que creo que lo señaló Santiago me parece que preguntó por qué no hicimos esto por separado con cada una de las cepas Martín no recuerdo en el 2016 2017 tenía dos intensificando dos chicos que estaban haciendo la tesis de grado y llevaron a cabo un ensayo con cada una de las cepas por separado con cada una de las cepas por separado entonces después perdieron los estudiantes no es eso y al final están todos los datos y no están las dos tesis pero qué resultado importante ha destacado por mi María pueden contratarlo con ella si llegan a hablar el asospirilum y esto como jugador importante Martín el asospirilum promueve mucho más el desarrollo de raíces inclusive María en ese ensayo que les propuse que condujeron estos chicos María tenía el ensayo donde aplicaba 100 kilos 50 kilos de nitrógeno como nitrógeno como tal 100 kilos de urea que había un tratamiento que tenía el doble 100 kilos de nitrógeno el asospirilum llegó a ser exactamente casi idéntico al que tenía 100 kilos de nitrógeno en cuanto a la producción de rendimiento número de granos el peso de los granos en algunos casos fue destacable pero no significativo o sea en un ensayo más chico vos podés medir hacer un inélisis estadístico como lo hizo Diego por supuesto pero un ensayo más grande como el último que les mencioné del 2018 de ese día vos podés ver diferencias de varios cientos de kilos pero siempre es estadística la estadística no te va a dar nada y no vas a tener valores significativamente distintos Alfredo gracias por por tu comentario me gustaría ahora que dame la palabra al director de la escuela para graduados Gustavo Madoni para que pueda hacer el cierre de la defensa que tal buen día a todos bueno Alfredo gracias por tus aportes respecto a las preguntas que también hizo el jurado pero obviamente quedan fuera de lo que es la evaluación de la tesis bueno simplemente Diego te quiero felicitar como siempre como bien dijo Stricker verdaderamente la escuela siempre cuando llega a esta instancia está contenta que los alumnos hayan agresado en particular recuerdo tu anteproyecto cuando yo era director de la maestría que charlamos varias veces y la verdad que creció un montón a lo largo de todo el proceso evidentemente tu director Alfredo junto con Susana y con Juan y con el consejero fueron aportando para llegar a esta etapa final y como también dice Gustavo el aporte de Santiago seguramente de Viviana y de Martín enriquecieron el manuscrito final así que a todos muchísimas gracias por la colaboración también agradecerte a vos por haber elegido la escuela sabemos que sos docente de la facultad así que también nos alegra seguir formando a los jóvenes docentes que van a hacer un proceso de retroalimentación del cuerpo docente de la facultad y de la escuela así que también en eso estamos muy contentos bueno y dicho esto yo ya los dejo también para que puedan debatir tranquilo he curado la calificación y nuevamente gracias a todos y quiero agradecer también al equipo de la escuela que hace posible estas conexiones y bueno dicho esto muy buenos días a todos y muchas gracias muchas gracias bueno ahora le vamos a pedir entonces al jurado que se mantenga conectado por supuesto y